En las últimas semanas parece que los descuidos entre los famosos están a la orden del día y es que desde Miguel Herrera quien se descubrió o que le daba me gusta a casi todas las fotografías de la guapa Dali Marité una joven que comparte en redes sociales imágenes con ropa muy ajustada hasta después también el burro Van Ranking quien por error mostró en televisión nacional su celular lleno de imágenes de mujeres con poca o nada de ropa y más tarde fue John Suckley de ESPN quien al comentar un gol de la selección mexicana lo hizo por error en respuesta a una fotografía de la famosa chica fitness de las redes sociales Jen Selter con quien parece se deleitaba la pupila en pleno partido de la selección nacional y ahora nos encontramos con que otro famoso del mundo del deporte se descuidó y dejó al descubierto el tipo de cuentas de Twitter que le gusta seguir y es que estamos hablando del periodista de TV Azteca Deportes David Medrano quien desde su cuenta de Twitter arroba Medrano Azteca se puede ver que se encuentra siguiendo algunas cuentas para adultos entre las que están la que se describe como solo las mejores chicas de Twitter donde se pueden encontrar fotografías de chicas muy subidas de tono con poca ropa y exponiendo sus atributos con los cuales parece que David Medrano pasa sus tiempos de ocio observando para matar el tiempo pero la cuenta que más llama la atención es la llamada Tapatío 3X donde de igual forma se pueden encontrar imágenes sin ninguna censura con esto David Medrano se une a la lista de famosos que por descuidados han dejado al descubierto cuáles son sus lujuriosos pasatiempos en internet y a ustedes que les parecen los gustos de David Medrano se habrían imaginado que con esa cara de seriecito andaría tan desatado en las redes sociales o creen que solo se haya tratado de un error y que le haya dado seguir sin querer a este tipo de cuentas no se olviden de comentar y suscribirse para seguir teniendo notas exclusivas en el alboroto de los famosos si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos ¡Suscríbete al canal!